Ay, güey, el blanqueamiento de dientes, te lo deja re fachero los dientes, eh, pero te lo destruye, boludo, tipo, tengo tanta sensibilidad en los dientes que me está destruyendo, no puedo ni respirar, boludo, no puedo ni respirar. ¿Abrasivos? ¿Qué es eso? Invasivos sería, ¿no? No, ahora me depilo el cuerpo, debería depilarmelo. Si, después se te va, pero hasta que no se te va, ¿qué? ¿Los dientes? Lo tenés que hacer igual.